Este es el oso malayo, es considerado el oso más pequeño, es un excelente trepador tanto es su afición a subir a los árboles que observarlo en su hábitat natural es casi imposible, ya que se la pasa en lo más profundo de los bosques. Se trata de una especie amenazada por la pérdida de hábitat y caza, es de actividad nocturna, con sus ganchudas zarpas sube a las copas de los árboles para alimentarse de frutos, sobre todo de cocos que parte sin dificultad con sus poderosas mandíbulas. Es fácil de distinguirlos de otros osos ya que poseen una mancha en el pecho en forma de U de color entre amarillo y blanco o naranja.